Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. ¡Que te jodan, payaso! Dime. Soy asesino, soy asesino, soy asesino. ¿Pero por qué somos caballos? ¿Esto por qué es? ¡En tu culo, mi pepino! El Api Fools. Es por el Api Fools ese de nada. Qué graciosos, ¿no? ¿Cómo? Vale, a ver. Soy científico. Puedo saber quién ha muerto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Pero quién? ¿Qué raro aquí? ¡Qué raro, ¿no? ¡No, ni...! ¡Payaso! ¡Ponte ahí a dar la mano, gilipollas! ¿Qué pasó? Oye… ¡Gol! ¡No, Policarpio! Bien muerto. Murió el cine. Murió el cine. ¡Ah, Dios, murió el del ping! ¿Cómo? Por andar con el silbatí y todos los huevos. ¿Vais a 3 000 de ping por la cara? No, no, yo ahora voy a 40, eh. A 50. Un ping espectacular, o sea, increíble. Pero que yo voy a 40 ahora, exagerado. Ahora bien. Ahora, pero en la partida, 5 000. Claro, hace nada y vamos a 6 000. ¿Podéis centraros que ha muerto, Pol? Vale, vale, a ver, a ver, a ver… No, era por saberlo, era por saberlo. Ahora, la pregunta que tengo es ¿dónde estabas? ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien ha visto con quién he estado? Es que… ¿Dónde estaba el cuerpo? Mira, escúchame, es que da igual lo que diga, es que da igual lo que diga, porque iba a 6 000 de ping, tío. A ver, pero ¿quién ha reportado a la momia? Yo he reportado, yo lo he reportado… Vale, ¿dónde estaba el cadáver? Estaba a la derecha, en la zona de… Donde estaba lo de la navegación de la nave. Vale. Y le ha matado Reborn Life, pero… Madre mía. Le quería preguntar… Ah, que lo tienes clarísimo. Claro, claro, le he visto como lo ha matado y se ha metido al cantarillo. Venga, venga. Tomás por culo. Estabas preguntando eso. Es que da igual, tío. Es que da igual, tío, ¿ves? Sí, está, tío. A ver, también te digo, Reborn, si te han pillado, lo asumes. Pero si da igual, el tío habla, el notas habla y ya votáis. Siempre lo mismo, coño. Hostia puta. ¡Tres años, bata! Ha sido Focus, el otro, el otro es Focus. ¿Cómo va a ser Focus si estaba conmigo? ¿O no? Hostia, ¿pero no habéis puesto Paco? ¿Quién ha creado esta partida? No tiene ni idea. ¿Ha sido tú, Tanizen? Lagre o Paul. Paul, vaya mierda, partida has creado, tío. Oye, ¿tú si parás un caballo en la vida real, a qué te dedicarías? Eh… Yo mataría a gente. Les daría un… Con la KOF y los mataría. ¿Pero en plan guay o…? Una KOF es cuando… Un patadón de caballo. Dale una… Mira, justo aquí. ¡Ha sido tú! ¡Achocer, eh! ¡Ahí va! No, si estoy en la tarjeta. Noventa… Tres, dos, ocho. De abuelo, ¿no? Ahora, ahora. Pero vamos para el otro lado, perros. Uy, imantado, qué poco me… ¿Qué es esto, imantado? ¿Qué es esto? ¿Imantado? No es el real, no es el real. ¡Eh, no va, no va! ¡Se ha matado con Cervo! ¿Cómo reporta…? ¡Que hay un cadáver aquí, a Xocer! Hay 4000 de pin. ¿Qué es esto, amigos? ¡Ha pasao! ¡Pero qué es esto, que se ha caído el Cervo! Es mía. Amigos, ¿qué acaba de ocurrir? Pues que se cae el Cervo. Ahí dimostra el ping. Cambiar la región, si no por el Norteamérica, tío. No, pero… O sea, creo que el problema es el programa, ¿no? Es incoable, o sea, ya está. ¿Qué ha pasao? El ping que te marca el programa es el ping del Among Us. Porque la voz va bien. Se ha caído de la lobby, ¿no? No, no, se ha caído de la lobby, se ha caído de la lobby. ¡Eh! Le das a un botón y cuatro años más tarde reacciona. Es que ha habido 4000 de ping, entonces claro… Eso ha sido de la curar. Está dando notas, sí. Vale, Paul, pon confirmar las muertes. Y 60 segundos de votación, que si no la gente se piensa que esto es The Wild Project. Habla mucho. ¡Eh! The Wild Project. ¡Que me toque, que me toque, que me toque, que me toque, que me toque! ¡Tripulante, otra vez! ¡No os acerquéis a mí! ¡Tripulante, yo soy asesino! ¡Soy científico! ¡Soy científico, Minos! ¿Quién quiere que lo mate? No empecemos, eh, Pato, que de ti me lo creo. Bueno, tú sabrás. ¿Quiere que mate a Focus? Mata a Focus, mata a Focus. Vale. Vale. ¡Hay dos muertos, dos muertos! Vale. ¡Me salían en la tablet, me salían en la tablet! Vale, Axocior ha estado todo el rato conmigo. A ver, yo iba a darle al botón y me encontré un cadáver. Yo… O sea, Axocior y yo hemos estado juntos todo el rato y no ha muerto nadie. ¿Cómo que ibas a dar al botón, Aurelio? Sí, iba a darle a la puta mano y nada más entrar en la sala había un cadáver. ¿Dónde estaban los fiambres? Uno de ellos en la sala. ¿Dónde estaba? Donde la sala del bizarrap este, donde apretar teclas. ¿Qué, qué… ¿El de Simon dice? Eso. Vale. Yo insisto, Axo y yo estábamos juntos full de time. O sea, que no. Yo estábamos en la que… ¡Oh sí! ¿Y habéis hecho la doble? No, porque estaba también Reborn y estaba Reborn. Reborn a menos habito. Claro, yo estaba con ellos. Vale, entonces Axocer, Reborn y Paul descartados. Quedarían Noni, Pato y Aurelio. Yo soy uno. ¿Y tú? Habla, Noni, habla, habla, puerco. Yo estaba haciendo la misión en la cafetería, la del Wi-Fi. He visto a Reborn ir hacia navegación. Y luego ya ha ido al reactor y ya está, no pasa nada más. Lo juro, promesa del Señor. Yo he visto, yo he visto. Vamos, que nadie ha visto nada. Escuchar, escuchar. Yo he visto a Pato viniendo de esa zona… ¿A mí? ¿Cómo? Pues voto a Noni, perdona. ¡Holo! Perdona. ¡A ti, te voto! ¡No han votado los dos impostores! ¡No han votado los dos impostores! ¡Pato es uno, Pato es uno, Pato es uno! Es que a Pato le dices, mata este, se la pela la vida, le da igual todo. ¿Quieres que te mate? ¡Yo te mato! Ahora ya lo voy a silenciar. Ahora voy a seguir a Pato. Pato, mata a Tanizen. ¿Por qué no los escucho ahora? ¿Hola? Voy a actualizar. No los escucho. ¡Pato! ¡Pato! Ah, porque han quitado comunicación, quizás, ¿no? Ah, entonces esto está bien hecho. ¡Oye! ¡Claro, no se escuchaba porque habían quitado comunicación! Aquí si no trabajo yo, no trabaja nadie, ¿no? Pues claro… ¿Me escucha…? ¿A mí se me oye, se me oye? ¡Se te escucha, Auno! Vale, vale. Cuando se cortan comunicaciones, no hay audio. ¡Hola, hola, hola! ¿Te escuchas? Claro, y yo pensando que se había caído el programa, pero claro, si cortan comunicaciones… Está bien hecho. Cuando se cortan comunicaciones, se pide audio. Pero Noni, ¿por qué… ¡Cobrita, Pato! ¿No estoy gritando? Bájame, eh. Te voy a bajar más. ¿Claro? Noni, ¿por qué cuando mato a alguien, grita como un mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Para echarle un poco de emoción, rollo! ¡Se te ha muerto! Pato, la única persona del mundo que con un Shure se le oye mal, eh. Es que es increíble. Pato tiene un Shure, pero se le escucha como… No sé. No, pero te he pegado la boca, porque si quiere me lo alejo. ¡Aleja, aleja, aleja! ¿Esto es quién es, Noni? ¡Pato matando a Tanizen! ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Yo confirmo, yo confirmo. ¿Confirmo? Lo mío, ¿no? Lo de Auro, ¿no? Sí, sí, lo de Noni, lo de Noni, lo de Noni, lo de Noni. No, no, lo que he dicho Noni de Pato. ¿Y a quién votamos? Claro, de Pato matado a Tani. Correcto. Ha sido Noni, vale. ¿Cómo? ¿Otra? ¿Pero qué es esto, tío? A ver, voy a dar las comunicaciones. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad que he visto a Pato matando a Tarizen? ¿Vais a dejar un asesino libre para… Vale, vale, entonces no. Yo no… Ha sido Noni. Escúchame. Pero… ¿Seguro que has visto a Pato 100%? Sí, 100%. Aurelio, que ha sido Noni. A ver, a ver. Está confirmado ejecutados, o sea, que… Que no, que no. Aurelio, Noni. Ha sido Noni. Noni, ¿qué tienes que decir sobre esto? Pues he visto a Pato asesinando a Tani. Aurelio… A ver, son dos personas que te lo están diciendo, eh, Pato. Dos. Yo de AXO hacerme el fío, porque está poniendo… Son fuertes declaraciones. Cuidado, eh. Que la ha matado a la de los acares se la ha pegado a Noni. Luego echamos a AXO y ya está. Aurelio… No, me sigue el juego, Aurelio. Oye, yo lo he seguido durante 40 minutos, cabrón. Ya no puedo más, me han atrapado. ¿Y ahora qué es? Aurelio, tío. ¿Y ahora qué es? No, pero que no soy yo el otro. Yo solamente le he seguido el juego, porque tengo déficit. Aurelio, ¿por qué va a ser? Aurelio… ¡Que mira, que me hago el escáner, que no soy yo! Esto de ser un caballo, me parece… No sé, espérate… ¡Dale, dale! ¡Corre, caballo, corre! Vea. Bueno… ¿Qué dices, Politoxicomato? O sea, Reborn acaba de matar a Xocer delante mía. Claro, por la puta cara. Por toda la puta cara, o sea… ¿Se piensa que por llevar corbata puede hacer lo que quiera en este planeta? Escúchame, lo echamos ya, ¿vale? A ver… Si me echáis, perdéis, Policarpio. Correcto. Eso digo yo, ¿no te jode? Tiene que ser… A ver, o el Funado o el Aurelio. Yo estoy libre. Pues, ¿es a Aurelio? Sí, libre. Noni, ¿tú qué opinas? Libre. Libre, te vas a ir de la nave nodri. Yo… Mira, Policarpio, te explico lo que ha pasado. Lo tengo clarísimo. Mira, 50 segundos, me sobran 40. Le he seguido el rollo a Pato desde un principio, aunque yo no sea asesino. Noni, ¿tú qué opinas? Yo quiero escuchar que dice Reborns, que tiene una voz muy atractiva. Reborns, a ver… Estaba yo metiendo el código… O sea, cuando estaba metiendo el código, aparece Aurelio y le mete un rajota al otro. Qué mentiroso es, de verdad. Noni, lo que votes tú, voto yo. Me mete todo el rajota en el que voten tú. Vais a perder. Noni, confía. Es RIPOR. Pero, pero, hombre, lo que vote Policarpio… Pero que yo he echado a Pato, Noni… No, que votes tú. Es verdad. Ahí sí, tienes razón. ¡Claro! ¡Coño! ¡Yo voto para Aurelio! Es que, de verdad, ¿qué se puede pedir de un señor mayor? ¡Me votáis a mí! Si es que está chocho ya. ¡Vota Reborns, Noni! ¡Vota con el corazón! 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 Me cago en la madre que os parió. Bien, bien, bien. Os huele la boca a cloaca. No puede ser. ¡Mierda! ¡Pol! ¡Pol! Es que era típica táctica de Auron. De… No sé, no sé… Pero es funado, es funado. Vámonos, corre, corre, que nos va a matar. Las ovejas del rabaño… ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Pato, tío, Pato! ¡No! ¡Que viene el traje, que viene el traje! ¡Corre! ¡Corre, que viene el traje! ¡Estamos muertos! ¡El traje nos va a matar! ¡Todo va a caer bien! ¡A ver! ¡Dale el botón! ¡Corre, corre, corre! ¿Quién quiere? ¡Me cargo, me cargo la puta vaca! ¡Me cargo al camarógrafo! ¡Aquí me cargo! ¡Corre, Noni! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, que viene el traje! ¡El corbota te va a matar! ¡Dale el botón! ¡Dale el botón! ¡Dale el botón! ¿Qué? ¿Cómo ha ido cerrando puertas? ¡Nada, nada, nada! ¡Increíble! ¡Cerrando puertas! ¡Malísimo, malísimo! A ver… ¡Increíble! Yo he sido un poco… Es una típica cosa que hace Auron… Que hace el típico de Auron de… No, no… Le sigo la… Voy a ir a hacer impostor. Voy a ir a hacer impostor. Paul, arrepiéntete. Te has cargado una partida. ¡Postra! ¡Postra de la rodilla! ¡Postra de la rodilla! ¡Arrepiéntete, pecador! ¡Postra de la rodilla! Yo conozco a Elon Musk. ¡Arroba Elon Musk! Tío, el simple tripulante. ¿Conoce a Elon Musk, verdad? Sí, pues claro que lo conozco. Coño, voy a conocer yo a Elon Musk. Vale, a ver… Es muy difícil ganar… Cuando… Hay conchas de voz de proximidad. Solo para que lo sepáis, ¿eh? Es muy difícil. Podría haber matado a Pato. Pero venga, voy a hacer que soy bueno. Además, le voy a dar yo. Gracias por darle, Pato. Aquí ha muerto alguien. ¿Ha muerto alguien? ¡Caballo! ¡Qué coño! ¡Le hemos dado yo y Pato! ¡Hostia! Está todo el mundo vivo. Soy médico. Vale, vale. Guay, 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 guay. Le he montado yo y Pato, que conste en acta. ¿Alguien me acompaña a electricidad, por favor? ¡No! Vale. Y vamos todos. Y vamos todos por la cara. ¿Aquí tengo algo? Sí, tengo cosas. ¿Entonces sí que acompañas, tontito? ¿Qué me has dicho? Ahí está. El Pato. El Pato. ¿Qué dices de que soy yo? Es el puto Pato, tío. ¿Qué ha pasao? Estaba con uno de tus fotos. Oye, te estás riendo Policarpio, eh. ¿Cómo? Pues sí, pues sí. Luego te ves el VOD y ves de que me río. No, no puede ser. Porque estábamos… ¡Ningún animal se salvao! ¡Pato, por Dios! Un es Pato. Dejad de gritar. Un es Pato. ¿Qué ocurre? ¿Qué es sucede eso? No ni yo estábamos juntos haciendo el bucle. Y he salido yo y he matado a alguien. Un es Pato. Pues uno será… Pero Pato, ¿puedes dejar de tocarte, tío? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Te toca 20 veces, tío. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba abajo… Yo estaba abajo reponiendo gasolina en el ESO. Pero como lo asoctéis en el suyo, pues sé yo. Que te has visto correr. Ah, es muy rápido, ¿no, Auron? A Xocer le gusta mucho acusar, ¿no? Eh, perdóname, Noni, carapolla. Yo le he dado al botón. Pero sí que le he visto. Si no fuera por mí la partida habría acabado. A ver, yo he puesto… Soy el único que ha puesto la mano con Aurelio, así que… Eso es verdad. Doy fe. Pues yo me fui a Electricidad. Yo me fui a Electricidad, estábamos los tres. Yo creo que es Pato. Voy a votar a Pato. ¿Cómo que los tres? Muy bien. ¿Con quién estabas tú? ¿Estamos todos ahí? No, en Electricidad estábamos inmantados yo y el cadáver de Tanisex. Y yo soy ingeniero. ¿Cómo que estabais el cadáver? ¿Qué coño hablas, tío? El cadáver de Tanisex… Que no ni nada. Hasta luego, chavales. A mí me da que hemos echado a un inocente, porque Pato le ha dado con… Sí, sí, sí. Ha puesto la mano, ¿eh? ¿Lo ves? Echaron a un inocente. Estaba por la alcantarilla, entonces. ¿Cuánto es uno rebón, entonces? ¿Qué? ¿De repente había un cadáver ahí? ¿Te ha tocado otra vez, Ripper? Pero que yo estuve antes, anormal. ¿Ripper? ¡La puta luz! No creo que soy tan tonto de decir… No, sí, yo estoy delante del cadáver. ¿A qué cojones, tío? A ver. Vamos juntos, vamos juntos, cariño. Vamos, vamos, vamos. ¿Está aquel puto cadáver, tío, que lo he visto yo? Venga, es mi vida. Rarete, eh. Rarete. ¿Te has visto el cadáver, no? Sí, yo lo he visto, si le he dado yo click. Yo seguí corriendo pato. Eh, nos han cerrado la puerta, eh. Uno de vosotros es, porque esta puerta está cerrada. Aurelio, coño, eres tú, Aurelio. ¿Pero qué coño? Y me cierro la puerta yo mismo, soy imbécil. No, no, tengo misión aquí. ¡Ahí me da shocker! ¡Ahí me da shocker! ¡Corre, corre! ¡Vácilo, vácilo, vácilo! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Es el falso! ¡Es el falso! ¡Es el falso, es el falso! ¡Lo ha visto polo! ¡Síguelo! ¡Aurelio! 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 ¡Hemos ganao! ¡Hemos! ¡Toma, gilipollas! ¡Hel reportado, he reportado! ¡Qué timo! ¡Toma! ¡Toma, gilipollas! ¡Tome tu puta cara! ¡En tu cara! ¡No ganan encima, tío! Vaya partidaza. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Vale, pídete el pato. La cara de payaso se la ha quedado. ¡Madre mía! Hostia, ha sido partidaza, ¿eh? Hostia, qué jugadinha, chaval. Ni Ronaldinho, tú. Ahora soy tripulante, que nadie me toque los cojones. Soy científica. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¡Grande! Pero rolea, exofer de caballo. Roleo, roleo. Oye, pero ¿cuánto va a durar la broma esta de ser caballos? Pero si el apres este ya acabó, ¿no? Vamos a día 2 ya. ¿Qué pasa? ¿Cuándo acaba esto? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vienes a matarme? No. Ah, vale, vale. Fue ayer. Bueno, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Voy a ir. Bueno, podría haber hecho admini. Bueno, es igual. Mira, me meto aquí, que remate. Hostia. Pero no reportes todavía, coño, que lo pillamos. Policarpio era un tío feliz. Lo dijo, ¿eh? Antes de morir. Antes de morir dijo yo soy feliz. Una cosa. Lo de Pol, ¿qué es? ¿Va a escribir un libro sobre su muerte o cómo va esto? Ha muerto siempre, ¿eh? Policarpio era un tipo feliz. Siempre saludaba a la gente, tío. Murió el cine, tío. Siempre grababa, tío. No entiendo. Siempre grababa, ¿eh? Vale, quiero saber dónde estabais. Cada uno. Yo en electricidad. ¿Eh? ¿Os habéis caído? Sí, me han echado. Se ha caído el server. Joder, tío. ¿Me ha tirado? Pues crea otra. Por favor, dejad de matarme en mi primero. Tripulante, ¿eh? Que nadie me toque los cojones. Es que no. Cada vez que me toque me quita la partida. Tío, que miras esta. No me maten el primero, por favor. ¡Ah! Mira, tengo... Ah, no, no es escáner esto. Ah, sí. Oye, os puedo demostrar que soy ingeniero, ¿eh? Mirad, mirad mi escáner. Compruébalo. Que pondrá ahí aurono. A ver, métete. Qué cabrón. Seguro que es él. Es que no me fío de pato nada. Está enfermo. ¡Oxígeno! 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 ¡Corre! ¡Hijo de puta! Puto, puto caballo salchicha de mierda. ¡Caballo salchicha de mierda! Ni para hacer una barbacoa sirve. Ojo, típulante. ¡Vamos, vamos! ¡Ingeniero! ¡Tripulante! ¡No me toquéis los huevos! ¡Vamos! Yo voy aquí de chill, tranquilito, haciendo cosas de caballo. ¡Rolea, rolea! ¿Por qué no me explico? ¡Corre el otro! Bueno, no voy a cambiar porque no me interesa ahora. Mejor me escabullo por aquí arriba. Buena doble esa. Lo que pasa es que... Me escabullo por aquí. Me hago el lejos. Y me quedo por aquí. ¿Puedo sabotear algo? No. Puedo cambiar ahora a Noni. Por ejemplo. ¡Eh! ¡What! 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 ¿Qué cojones? ¡What! ¡Eh! ¡Acabo de ver a Noni matando! ¡Ah, bueno, espera, 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 que esto es complicado! ¡Uno! ¡Triple, triple, triple! ¡Aquí, tranquilo! Noni diciendo... Noni diciendo... Acabo de ver a Noni. ¿Eres tú? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! Había dos Nonis. Había dos Nonis, tú. ¿Lo has visto? ¡Bien! ¡Triple, triple! Vale. A ver, estaba claro que alguien se hacía pasar por Noni. Eso es evidente. ¿Por qué? Yo estaba en las cámaras. Focus descartado porque está en las cámaras. Yo descartado porque estaba con Focus. ¿Vale? ¡No, no, no, no! A ver, Noni. Noni, 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 que ha matado a otro Noni. ¿Te haces o creciste así? ¿O cómo va esto? No seré muy inteligente, pero no te pases, Raúl. Vamos a ver. Yo viendo la situación... Si yo me hubiese convertido en ti, habrías visto una cáscara de huevo en tu cara. Cosa que no ocurriría. Mira, mira, escucha, escucha, escucha. He visto dos Nonis. Estaba Reborn y los únicos que faltaban ahí eran inmantado Auron y Pato. Pato no me ha pasado. Todos, claro. Hay que votar, hay que votar, hay que votar. Votemos. Hay imantado, imantado. No, imantado no porque yo he imantado. Vamos a ver, que ya me he cruzado con Pato en los cables. Vamos a ver, Rosa de Guadalupe. Votadle, échalo ya, coño. Pero sois tontos, de verdad. Soy unos mierdas. Picha pequeña y asesino. Si no es imantado, es Pato y Auron. Picha pequeña y asesino. Es el puto Pato. El otro es Auron. Por toda la cara, ¿no? Si Pato se la penda. Un momento, vamos a analizar la situación. Un momento, un momento. A ver, sí, sí. No, 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 lo digo muy en serio. Vamos a quedarnos juntos. Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a quedarnos juntos. Uno, yo me piro, ¿eh? Seguidme, seguidme, que tengo el de este. No puedo hacer nada. Me voy a cambiar de forma por hacer algo y voy a matar el primero. Por hacer algo. Ahora, ¿no hay nadie? Pues no hay nadie, amigos. Se han ido todos a la playa. ¡Hala! Se han ido todos a la playa. Pero, ¿qué hijos de puta que están juntos en un rincón? ¡Escondidos! Estoy muerto. Estoy muertísimo. Pero, ya que estoy, mato a alguien por hacer algo. Pero es que... Escúchame, que se han escondido en el mapa. Que se han escondido. F cámaras, que ya lo sé, amigos. Que ya lo sé que estoy muerto. Sí, ya lo sé. Pero aquí ya... O sea, no había nada que hacer ya. Era por matar, por matar. Ya lo sé, que me han visto 750 veces. Ya lo sé. ¿Y saben que soy yo? Pues, por supuesto que lo saben. O sea, voy a arreglar eso. Joder, con la puta luz. ¡Coño! ¿Qué? ¿Te cuesta matar a alguien, no? Pero que yo no puedo matar a nadie. Si no, ya estaríais muertos. Eh, lo dudo. Vamos en grupo. Pues ya os podéis quedar. Mira, yo también me apunto al grupo. Efecto rebaneo. Yo también me apunto al grupo. Habrá que hacer misiones, ¿no? Yo ya las tengo todas hechas. Pringaos. Claro, claro, claro. Pero es el hijo de la clase, ¿no? Hola. ¡Hostias! Pero... 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 Pero a dónde vas. Pero vamos a ver. Puto no, niño. Pero que estamos pillados. Pero que estamos pillados, hombre. Pero vamos a... Lo tuyo es no tener vergüenza. Lo tuyo es no tener vergüenza, ya. Acabo de ver a Focus matando a una persona. Acabo de ver... Que yo he matado a alguien. ¿Qué dices? Acabo de ver a Focus matando a una persona. Si quedamos los tres. A ver, vamos a ver. Lo de Focus es de ser sin vergüenza. A ver. No, 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 no. Yo sé que ha sido tú. Yo sé que ha sido tú. Yo sé que ha sido tú, Noni. Que sí. ¿Cómo? Que sí, claro, que ha sido tú. No, a ver, espera, espera, no. Que era una broma. Era Auron. No, no, era una broma. Es Auron, está claro. Si es que vamos. Está de broma, ¿no? Sí, sí, a ver. Terrible, sí. Auron, algo que objetar. Nada. Os estáis peleando entre vosotros. Yo votaré al que decidáis. Yo respeto. Me gusta la democracia. Oye, Focus, yo he votado. No me jodas. No me tradiciones. Focus. Yo también he votado, sí. En fin. Sí, sí. Por un momento me la creí, ¿eh? Joaquín, pesado.